Las actividades que hacemos siempre se renuevan o se aumentan las actividades que hacemos acá en nuestra casa que con tanto cariño nosotros la abrazamos, esté como esté, porque ella es nuestra y podemos hacer lo que creamos más conveniente. En este caso yo soy, sí, soy paciente, pertenezco al grupo y también soy miembro de la comisión directiva de la fundación. Y ahora en este momento tallerista, yo doy clase los martes con el taller de telar de clavos, vienen gente que son y otras que no son pacientes, ya han terminado dos mantas y han terminado un chaleco igual que nosotros sacamos fotos el martes de una señora de Miriam que viene y le encanta, el esposo de Blanquita, Marcos, también viene, o sea, viene la señora, viene el marido y sobre todo nuestro mensaje es que, como dijo Patricia, estamos abiertos a la comunidad. Queremos que la comunidad entre, vea que los pacientes oncológicos no solo nos venimos acá para sentarnos, sino que hacemos cosas, como por ejemplo estos corazones de la gente que nos dona pedacitos de tela y nosotros hacemos los corazones y le entregamos a quienes nos donan cosas, cositas, o le damos, llevamos al centro médico nuclear igual con los gorros, como vos viste, que acá lo embolsamos, preparamos todo, cada uno de los bolsitos para que la gente que va al centro médico nuclear lo retire si es necesario, ¿no? Porque hay gente que no quiere usar las pelucas, si quisieran usar las pelucas se vienen a la sede y si no, bueno, retiran los gorritos que allá los secretarios o la gente de técnicos del CEMPAS les entregan. También necesitamos telas, pero telas de polar para terminar las mantas que estamos haciendo de corbatas, porque ya corbatas no queremos más, ya pañuelos y pashminas no queremos más, ya tenemos las suficientes, pero sí nos falta tela para armar las mantas, ¿no? También recibimos algodón de siliconado justamente para rellenar estos corazoncitos, ¿no? Porque los corazoncitos los cortamos nosotros, los hacemos nosotros, acá con la máquina, vienen las modistas solidarias, así que entre todos hacemos algo, pero hay elementos que necesitamos, ¿viste? Porque a nosotros no hacemos ninguna actividad así, no podemos tampoco estar entre una feria, por ejemplo, porque estamos muy sensibles a contraer cualquier enfermedad, tampoco podemos estar al aire libre justamente porque nos podemos resfriar. Nuestra enfermedad es así, nos tenemos que cuidar muchísimo. Y, bueno, hacemos lo que podemos, por eso es que nos alegra muchísimo cuando la gente, que es muy solidaria a la de Río Gallego, nos acerca en pedazos de tela y esas cosas para que nosotros devolvamos de alguna manera lo que ellos nos traen a la gente que más lo necesita. Gracias. 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 Gracias.